Es importante porque enriquece la campaña, es el primero al cual han venido todos los candidatos, eso me parece que es muy valioso, que lo haga la Universidad Pública en el marco justamente de un proceso de ajuste de gobierno nacional contra la educación pública me parece que también es muy valioso. Y bueno, yo creo que a partir de esto uno puede plantear propuestas miradas de la ciudad para que después la gente el 12 de junio tenga la posibilidad de optar entre la gran variedad de candidatos que hay cuál es el proyecto que mejor los representa. Venimos desde octubre caminando la ciudad, más de 100 reuniones barriales e institucionales, visitas a los municipios de la zona pensando en el desarrollo de la ciudad en conjunto con la región. Fuimos invitados a Montevideo por el intendente para ver las políticas públicas progresistas que sirven para generar equidad social, con algunas presencias que nos han venido a respaldar, como por ejemplo Víctor de Genaro, Claudio Lozano, Marta Maffei y hoy Carlos Custer, ex embajador en el Vaticano, que le dan prestigio y volumen a la campaña. Así que bueno, en este último tramo a prepararse para continuar con nuestras caminatas barriales, para seguir viendo en el mano a mano a la gente. Y bueno, ir con toda la esperanza y con toda la fe que el 12 de junio se pueda terminar contra este River y Boca, que es el PJ y Cambiemos, y que la gente pueda optar por una opción seria, una alternativa de los trabajadores que pueda gobernar Río Cuarto.